Yo sé bien que si te miro otra vez vuelvo contigo porque yo te sigo queriendo mucho más que antes porque sigo recordando esos ojos y esas manos y aunque ya no quieras verme yo estaré siempre a tu lado y aún conservo la esperanza y otra vez volver a verte ya será tarde o temprano si es que todavía me quieres ¿Por qué, por qué, por qué, por qué hasta ahora llegaron a mi vida tantos recuerdos? ¿Por qué, por qué, por qué hasta ahora si ya hace tanto tiempo que no nos vemos? ¿Será porque anoche, pensando en ti, me dieron ganas de verte y comprendí que jamás, jamás podría olvidarte y aunque ya no estés conmigo, muy bien sé que si te miro yo vuelvo otra vez contigo contigo otra vez yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo otra vez contigo porque todavía te quiero pero ¿cómo no voy a volver? Yo sé bien que si te miro otra vez vuelvo contigo porque yo te sigo queriendo mucho más que antes porque sigo recordando esos ojos y esas manos y aunque ya no quieras verme yo estaré siempre a mi lado y aún conservo la esperanza de otra vez volver a verte ya será tarde o temprano si es que todavía me quieres ¿Por qué, por qué, por qué, por qué hasta ahora llegaron a mi vida tantos recuerdos? ¿Por qué, por qué, por qué hasta ahora si ya hace tanto tiempo que no nos vemos? ¿Será porque anoche, pensando en ti, me dieron ganas de verte y comprendí que jamás, jamás podría olvidarte y aunque ya no estés conmigo muy bien sé que si te miro yo vuelvo otra vez contigo contigo otra vez yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo otra vez contigo porque todavía te quiero En la cantina más lejana de este rumbo fueron testigos que por tu amor lloré A mis amigos les conté todas mis penas y poco a poco sin querer me emborraché Nunca en la vida sabía lo que eran copas quería sentirme en las influencias del alcohol Si más tomaba, más secas sentía la boca y no borraba el sabor de tu traición Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor por ti llorando y aventando los envases quería que un vidrio me partiera el corazón Nunca pensé que mi mejor amigo me traicionara llevándose a mi amor Y a cada rato que me acuerdo los maldigo Y a Dios le pido mejor de este dolor Ya estoy perdido y no pienso componerme Por eso vivo entre copas de licor Que al fin las copas las compro con dinero Ya que fue inútil poder comprar tu amor Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases quería que un vidrio me partiera el corazón ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que comprendas vida mía Que todo entre tú y yo se ha terminado Que fue un sueño de amor que no logramos Por culpa de tu infame cobardía Yo espero que se acabe el alma mía Si todo nuestro sueño fue un fracaso Me voy como se va la luz del día Y con el corazón hecho pedazo Yo te devuelvo toditas mis caricias Y si es posible devuélveme mis cartas Y si tú quieres seguir por tu camino Yo sigo por el mío que ya no me haces falta Y si tú quieres seguir por tu camino Yo sigo por el mío que ya no me haces falta Yo te devuelvo toditas mis caricias Y si es posible devuélveme mis cartas Y si tú quieres seguir por tu camino Yo sigo por el mío que ya no me haces falta 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 Yo sigo por el mío que le veremos No me haces falta No me haces falta Y yo sigo por el mío que no logramos Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Quien le sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio No sé por qué has dicho ¿Qué has visto en mis ojos? Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Dí vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Hace mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído En ti vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Y ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Arrancarte mi enseñando Ahora lo olvido Cada día Cada día Más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofende Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La otra La olvido Cada día Más y más 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 Oye Más 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 Se me hizo fácil arrancarte en mi ese llanto Ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandona la mujer que a mí me ofende Voy a buscar un amor que me comprenda La tral al vino que quedaría más y más Te miras rebona de pieza a cabeza Pareces muñeca de un aparador Tus ojos de cielo que son dos luceros Los llevo en el alma como una canción Muchacha bonita, prodigio de encanto Por ti mis angustias se brillan de luz Te quiero y te adoro de pieza a cabeza No hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor Yo te haré un altarcito Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor Amor Amor Donde pueda Amor Amor Donde pueda Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van bergando Ponme mi vestido blanco, tata Dios me está llamando Tata Dios me está llamando Tata Dios Tata Dios Tata Dios Todo se queda en silencio, solo Juan le dice a ella Y eres que lindos gilotes, se están dando en la ladera Pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra Tata Dios así lo quiere Tata Dios Tata Dios Tata Dios Adiós 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 Me estás llamando Adiós 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 en el mundo, viva de él, si andan la muerte, lleven su pechonerita, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida, y reunir, con su amada, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva un herido, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantan, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando, a la luz. De las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es tan bella, él va pidiéndole a Dios, que se lo perdió. La quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva un herido, por eso busca la muerte, por eso lleva un herido, por eso busca la muerte. Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, Música Quedó mi ranchito triste, y abandonada, ya mi labor. Música Ahí me pasé los años, allá encontré mi primer amor, Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión, Música Corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Música No, te desvigas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia el dolor. Mal hay a los ojos negros, que me embrujaron con su mirada. Música Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Música Música Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Música 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 Yo no quería decirte, yo no quería rogarte, yo no quería pedirte, ni suplicarte, que regresaras, Música Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tu me haces. Música Reconozco, que lejos de tus besos, mi amor vivir no pudo. Música Ya me obligó, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tu me haces. Música Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me obligó a llamarte, ya me obligó a llamarte. Ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tu me haces. Música Y se la dedico a las dejadas, a las quedadas y a las divorciadas, con todo cariño. Música Te acuerdas, cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar. Música Te acuerdas, que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro, al cielo iba a parar. Música 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 No sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz ibas pasando. Ya no me quiero acordar, si hasta el rezo que es de Dios. Me sabe amargo, lograste hundirme hasta el final. Y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Pedí mi amor y lo perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Ahora, te atreves a pedirme, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras. No se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Y este es el San Francisco de Simón. Lograste hundirme hasta el final. Y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Pedí mi amor y lo perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Ahora, te atreves a pedirme, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras. No se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma. Llorar, llorar es mi único consuelo. Pero, al recordar de mi temprana vida, se acerca ya, la hora de mi partida. Y es el momento en que te voy a abandonar, pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Y es el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado, cuando es preciso nuestras almas separar. Por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Y es el momento en que te voy a abandonar. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Oiganme compadre, yo ya no soporto, esta triste vida, sin esa mujer. Ya se me hace tarde, ya se me hace tarde, por volver a verla. Pa' ver si con suerte, pa' ver si con suerte me vuelve a querer. Me duele el alma pensar en ella. Saber que nunca, nunca, nunca devolver. Oiganme compadre, oiganme compadre, y ahora aunque me muera, tengo que olvidarla. Porque al fin soy hombre, y tiene que ser. Yo ya no soporto, esta triste vida, sin esa mujer me lleva el demonio. Me duele el alma pensar en ella. ¡Ay, qué lindo es el agobio de la de Dios! ¡Cómo no la voy a querer! Pero oiganme compadre, y ahora aunque me muera, tengo que olvidarla, porque al fin soy hombre, y tiene que ser. Te aprovechas de mí, porque sabes que me tienes. Y besando mis labios, y besando mis labios, de tu vista en mis pasos, esta noche en todas me muera. Me quedé en tu playa, naufragué en tu cuerpo, esta madrugada. Me perdí en tus brazos, sé que me haces daño y te aprovechas de mí. Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos. Porque tú sabes que me tienes, y que no quiero soltarme. Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos. Porque tú sabes que me tienes, y que no quiero soltarme. Te aprovechas de mí, porque sabes que me tienes. Siempre he sido la tonta que regreso a tu lado, debería marcharme, pero aún no te amo. Corazón herido, perdí en tus manos. Me tienes cautiva, tú me haces daño, te aprovechas de mí. Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos. Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos. Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos. Puedes llevarme a enamorar, aunque encontrar a mil amores en el mundo. Pues cuando quiero me enamoro tan profundo, que si me dejan siempre tengo que llorar. Y hoy de nuevo me ha gritado el corazón, que quiere a alguien y que se quiere enamorar. Y me ha dejado pensativa y sin hablar, pues tengo miedo que se vuelva a equivocar. Lo estoy pensando, no me apures corazón. Pues tú ya sabes lo que duele una traición. Después se llora y se recuerda con dolor. Lo estoy pensando, no me apures corazón. Y hoy de nuevo me ha gritado el corazón, que quiere a alguien. Y que se quiere enamorar y que se quiere enamorar. Y me ha dejado pensativa y sin hablar, pues tengo miedo que se vuelva a equivocar. Lo estoy pensando, no me apures corazón. Lo estoy pensando, no me apures corazón. Pues tú ya sabes lo que duele una traición. Después se llora y se recuerda con dolor. Lo estoy pensando, no me apures corazón. 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 Tierra linda, tierra de ensueño donde nací Y nunca la olvido, por más que me aleje La llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir Posito de la caquinea, manantial de los Cedier Pensamiento, donde los enamorados se adivinan pensamiento Posito de la caquinea, donde muchas veces fui A buscar la que quería, pero solito me devolví Cuando era chiquito, ahí me llevaba Sus aguas tan cristalinas, con un palito la hacía temblar Después de más grande, ahí me besaron Un beso tan cariñoso que nunca, nunca podré olvidar Posito de la caquinea, manantial de los Cedier Pensamiento, donde los enamorados se adivinan pensamiento Posito de la caquinea, donde muchas veces fui A buscar la que quería, pero solito me devolví Pero solito me devolví Ahora sí que traigo ganas de cantar largo y tendido Las canciones mexicanas Y sobre todo el corrido, ahora sí que estoy contento Y les quiero referir Toda la dicha que siento Al volver a mi país Soy mexicano primero Luego soy pura sonora Ya no vuelvo al extranjero porque allá no hay vaca nora Hoy me voy a embarrandar Para festejar el día En que yo vuelvo a pisar Esta linda patria mía Mañana iré pa' mi pueblo A darle a mi madre un beso Y a decirle que me encuentro Para siempre de regreso Soy mexicano primero Soy mexicano primero Luego soy pura cuaguila Ya no vuelvo al extranjero nunca jamás en la vida Aquí me voy a casar Con una linda morena Esas que saben guisar Con culantro y hierbabuena Con el sudor de mi prende Voy a hacerle una casita Humilde pero decente Muy trabe pero bonita Soy mexicano primero Luego soy pura chihuahua Ya no vuelvo al extranjero ya que me di al cuello el agua Ándele pues cantinero Sírvale a todos sus tragos Los invito por mi pueblo Ahora mejor yo los pago Como me están esperando Ya todo esto ha terminado Después de haberles cantado La canción del repatriado La canción del repatriado La canción del repatriado Ya lo ves Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Que se yo Permiénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón Que no ve Corazón Que no siente Corazón Que te miente Amor Pero sabes Que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me detrás de nuevo El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras es de enero? Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Dar solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limosna amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me trapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras es de enero? ¿Quién bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me trapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras es de enero? ¿Quién bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me trapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras es de enero? ¿Quién bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me trapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me trapara El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras es de enero? ¿Quién me trapara La luna para que juguemos? Vente a jugar Cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti Por más que me vea a veces llorosa No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme Y en vez de enojarme como tú has creído Y vuelta a la cara y me puse ahí Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante al imaginarme que me olvidaría Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no, no creas que he sido tan loca que has sentido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor No puedo negarlo que estuve celosa Al ver que con otra te burlas de mi Después que fue mío el calor de tu boca Y loca en tus labios mil besos de ti Jamás he sentido lo que era un cariño Jamás he sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso De pena Dios mío me siento morir Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante al imaginarme que me olvidaría Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no nos creas que he sido tan loca que has sentido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor No sé, no sé, no sé, no sé Échale, échale, échale routinero Échale, échale, échale sentimiento y nuestras vidas al futuro sonreirían. Mas no pensamos que el destino nos jugará y a dos almas separarán. Qué tarde, amor, si volvemos a encontrarnos cuando ya nada podemos ofrecer no más. Tú eres mujer, paloma de otro mijo. Y yo ante Dios también comprometido. Hoy que el destino nos pone frente a frente, sin un reproche debemos platicar. Vuelta de cielo que has hecho de tu vida. Que yo te veo y ya empiezo a recordar. Yo tengo un novio muy serio que no le gusta jugar. Cuando le doy un besito se comienza a regañar, pero luego se acontenta y se pone a platicar. Se me va rejuntando pa' que lo vuelva a besar. Ya no, ya no me beses, que me voy a discusar. Ya no, ya no me beses, que me voy a desmayar. Cuando lo miro enojado, me le comienzo a alejar mamá. Pero luego me ataca a que lo vuelva a besar. A que mi novio tan serio que no le gusta jugar. Pero para eso del beso, que hasta me quiere ganar. Ya no, ya no me beses, que me voy a discusar. Ya no, ya no me beses, que me voy a desmayar. No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mi mariachi te despide, mis guitarras bendicen tu suerte. No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido. Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que tenemos y juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Voy a cantar un corrido en tiempo de los cristeros, una tragedia ocurrida en la hacienda del crucero. Tenía la fama Demetrio de ser hombre de cuidado, porque debía ya la muerte de más de veinte soldados. Demetrio estaba planeando bajar de noche a la hacienda, y hacia días que no miraba a su querida Rosenda. El asistente le dijo, Demetrio no vayas solo, no tengas ningún pendiente, yo nunca me descontrolo. Demetrio estaba gozando en los brazos de su amada, cuando las fuerzas contrarias acercaron el ojo de agua. Por las orillas del rancho muy triste sonaba un cuerno, Demetrio ha sido pasado por las armas del gobierno. El asistente le dijo, Demetrio no vayas solo, Eran las diez de la noche y los coyotes aullaban, de las ramas de un mesquite un cuerpo se balanceaba. Vuela, vuela, palomita, cruza los cañaverales, lleva en la diosa Rosenda de su Demetrio González. Calor tamón, gloria. BALTOS LAMAS Vamos por las ofensas, BALTOS LAMAS dicha por la pena, por la vida, por la muerte, pero vamos a brindar. Vamos, vamos a pistear, vamos, vamos a pistear. Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto, pero vamos a brindar. Estando alegres, vamos a pistear, estando tristes, vamos a pistear. Si nos dejaran, pues con más razón, hay que brindar para alegrar el corazón, por la que llega, vamos a pistear. Y si se aleja, vamos a pistear, por ser domingo, vamos a pistear, hay que brindar para alegrar el corazón. Vamos, vamos a pistear, vamos, vamos a pistear. Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte, pero vamos a brindar. Vamos, vamos a pistear, vamos, vamos a pistear. Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto, pero vamos a brindar. Llego septiembre, vamos a pistear, en noche buena, vamos a pistear. El año nuevo, hay que festear, que nunca falte una razón para brindar. Y si alguien dice, que hay que descansar, me aviento un trago para contestar. Con mucho gusto, lo voy a intentar, cuando me muera les prometo no tomar. Vamos, vamos a pistear, vamos, vamos a pistear. Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte, pero vamos a brindar. Vamos, vamos a pistear, vamos, vamos a pistear. Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto, pero vamos a pistear. ¡Qué bonito es el mexicano, a ver, ¿verdad? Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente. Muy lejos de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su anciana. Los que odiando el vecino, por el cumpleaños del vecino, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida. Estás quedando, tus divisiones, de mí se están alejando, mis padres y mis hermanos, de mí se están agotando. Ay, cruel destino, para sentarse a llorar. Me entrego a ti, sin condición alguna, haz de mi vida entera lo que quieras, con tal de que tu amor, sea mi fortuna, me dispongo a pecar, si lo pidieras. No importa que me pidas lo imposible, haría bien o mal, si lo exigieras, renunciaría todo simplemente, a fin de que en tus brazos me durmieras. Haría por ti, con sinceridad, mil cosas, y me las ordenas. Me esclavizaría toda una eternidad, por solo librarte de penas. Mi vida vendería fácilmente, cargaría la cruz, si me la dieras. Renunciaría todo simplemente, a cambio de que un día, me quisieras. Renunciaría todo simplemente, a cambio de que un día, me quiera. Mi modo, Vladimiro, menos mal que tú y yo somos muy hombres, porque otro cualquiera en esta situación, se ahogaba de alcohol, hasta que habla de Miro. Ando volando bajo, mi amor está por los sumeros, y tú tan alto, tan alto, mirando, mirando el consuelo, sabiendo que soy un hombre, muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres, y estoy en mi lado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta vivir tus pasos, teniendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy corto, tú y las nubes me van a andar, yo me río a voltear muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nubes pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Pero esa boquita tuya, me abraza de decirte quiero. Pero mira nada más que ya se le ocurre en este loco, pues no, ya desmontó la bocina en la camioneta. Y no lo conociera, creía que estábamos hecho. Es verdad, y él nunca ha tomado una copa. Concebas, ¿qué quieres? Bájenlo. Bájenlo, se va a matar, se me vio toda la vida del pueblo. ¡No! Jajando, volando bajo Mi amor está por los suelos AudioJungle 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 Moria Chancor 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 Moria Chancor